Música 49 desempleados de la localidad comienzan a trabajar gracias a un nuevo plan de empleo. Chipiona renueva la declaración como municipio turístico para los próximos 4 años. El Centro de Participación Activa de Mayores de la Fundación Vita cumple su primer año de vida con resultados muy satisfactorios. 30 personas comienzan un curso de formación básica en protección civil para voluntariado. Tres oficiales de jardinería y 20 peones y siete oficiales de albañilería y 18 peones, además de un técnico de gestión de la albañilería por un periodo de tres meses, 49 desempleados en total, comenzaron ayer a trabajar gracias al nuevo plan de empleo de activación profesional de la Diputación Provincial de Cádiz, dedicado al fomento del empleo mediante la financiación de contrataciones directas en municipios con menos de 20.000 habitantes. Este plan busca conseguir un doble objetivo de paliar situaciones personales de emergencia y de exclusión social y atender necesidades de los servicios públicos, en concreto actuaciones en parques y jardines y mantenimiento de zonas verdes, así como el arreglo de calles en la urbanización de la laguna, incluyendo la reparación del acerado y el murete de la avenida de Camarón. En el caso del municipio chipionero, las contrataciones significan un importe de 197.499 euros. El Ayuntamiento de Chipiona fue el encargado de remitir al Servicio Andaluz de Empleo los perfiles que deberían cumplir los candidatos para este plan de empleo. La selección de personal ha sido realizada por el Servicio Andaluz de Empleo a través del INEM. Chipiona mantendrá la declaración como municipio turístico durante los próximos cuatro años. Así lo ha comunicado la Delegación Municipal de Turismo tras recibir ayer mismo la notificación por parte de la Secretaría General para el Turismo de haber recibido la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que dieron lugar a la declaración de municipio turístico. El municipio de Chipiona obtuvo dicha declaración mediante acuerdo de Consejo de Gobierno el 25 de julio de 2006. Desde entonces, ésta se renueva cada cuatro años ya que la Ley de Turismo de Andalucía establece la obligación que tiene el municipio turístico de acreditar el cumplimiento de los requisitos que dieron lugar a la declaración. La finalidad de dicha declaración es la de promover la calidad de la prestación de los servicios municipales al conjunto de sus usuarios mediante una acción concertada de fomento. Para ello, se tienen en cuenta las actuaciones municipales relacionadas, por un lado, con los servicios públicos básicos que presta la localidad respecto a la vecindad y a la población turística asistida y, por otro, los servicios públicos que tengan una especial relevancia para el turismo. La Fundación Vita se ha mostrado muy satisfecha con los resultados obtenidos durante el primer año de vida del Centro de Participación Activa de Mayores que abrió sus puertas el 8 de enero de 2015. Pues para mí la valoración, yo creo que como para todo el patronato de la Fundación, es muy positiva y yo creo que tan importante como trabajar con los dependientes a nivel de la Asociación de Familiares de Alzheimer tanto es intentar evitar que personas entren en esa dependencia o que si entran, porque la enfermedad no tenga una evolución favorable, como por desgracia hay algunas enfermedades, pues que sea el impacto lo mínimo posible y eso se puede hacer a través del trabajo que se realiza en la Fundación y que hay que saber envejecer y, bueno, y esto se enseña en la Fundación. Y yo le animo a todos a que colaboren con nosotros y a que den el paso de conocernos. Que hagan suyo ese proyecto, que es nuestro, pero es un bien para todos. Exactamente, y agradecer como siempre la colaboración por parte de empresas, entidades, familiares, de todo el pueblo de Chipiona, que siempre tenemos que estarle agradecidos también. En la actualidad el centro cuenta con un total de 17 usuarios que han podido tomar parte en talleres y actividades que les han permitido mejorar su calidad de vida. No obstante, la Fundación Vita comenzó su andadura hace ya tres años, en 2012. Esta entidad considera que los servicios que se ofrecen en el centro y otros que están en marcha constituyen un beneficio para todos los habitantes de la localidad al suponer un activo sociosanitario, cultural y de ocio, cubriéndose de este modo las necesidades puestas de manifiesto por la población mayor, tanto activa como dependiente, al mismo tiempo que se impulsa el empleo y la economía local. Fundación Vita nació de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Faro de Chipiona con objetivos relacionados pero diferentes, puesto que la misión de Fundación Vita no es otra que brindar a las personas mayores un servicio gerontológico integral de atención biopsicosocial y cuidados especiales que se distinguen por la calidez del trato humano y la garantía de su profesionalidad, siempre buscando satisfacer las necesidades de las personas mayores, sus familiares y la sociedad. El Centro Vita abrió sus puertas para que los mayores tuvieran un punto de encuentro donde aprender, donde formarse, donde reír y en fin, al fin y al cabo nosotros lo que pretendemos es que cada actividad que se realiza allí tiene un objetivo y tiene unos fines muy marcados y ellos tienen que divertirse realizando todo ese tipo de actividades de mantenimiento, de estimulación y de entrenamiento de la memoria, además de otro tipo de actividades para abarcar todas las habilidades cognitivas, para fomentar su desarrollo. Y para ello contamos con un aula de estimulación cognitiva, con distintos talleres en función del nivel de deterioro cognitivo que tengan los usuarios o no, porque este centro, como bien hemos dicho, abrió las puertas para personas mayores que quieran permanecer activas. No conlleva por ello que tengan ningún tipo de deterioro cognitivo. Para eso abrimos nosotros nuestras puertas. Tenemos el aula de entrenamiento en memoria para mayores de 65 años. También tenemos unos programas puntuales para menores de 60 años, que es el programa NEMO, que simplemente lo que intentamos con ello es que los mayores de 40, 45 años hasta los 60, conozcan cuáles son las habilidades y las estrategias cognitivas que pueden llevar a cabo para mejorar su memoria cuando se encuentran en una edad plena y saludable. Por otro lado, también contamos con dos días a la semana de actividad física y prevención de la fragilidad, mantenimiento de la musculatura, que lo hacemos una horita, esos dos días en semana. También contamos para la evaluación y la rehabilitación neuropsicológica con un programa, con un sistema multimedia, con un ordenador táctil, una pantalla táctil, que además es muy atractiva para los mayores. Y durante todo este año, pues tenemos, además que vamos a realizar distintas salidas porque el ocio es muy importante y tenemos que compaginarlo con las actividades. El centro se encuentra ubicado en la calle Lope de Vega, número 27, esquina con Miguel de Cervantes, y cuenta con 66 metros cuadrados, además de una pequeña habitación de 3 metros y 2 baños, uno de ellos adaptado a personas con movilidad reducida. La instalación se encuentra a disposición de todos los ciudadanos, permaneciendo abierto de lunes a viernes en horario de 8 y media, 2 y media de la tarde. En él se atienden a todos los ciudadanos que lo demandan, para lo que cuentan con una psicóloga y una trabajadora social que valoran las necesidades de cada mayor que demanda sus servicios, adaptando una atención personalizada. 30 personas comenzaron ayer un curso de formación básica en protección civil para voluntariado, concertado con la educación secundaria de personas adultas, que tiene como objetivo formar a personas interesadas en el voluntariado, para que aprendan a realizar actividades de apoyo y colaboración con los servicios profesionales de seguridad y emergencias, tanto en situaciones de normalidad como en las de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, para que puedan actuar con eficacia y seguridad. Con este curso se pretende que los voluntarios puedan adquirir y desarrollar los conocimientos, procedimientos y actitudes básicas y necesarias para desarrollar la actividad como voluntario en la agrupación de protección civil. A través del curso, los participantes conocerán la estructura, misiones, dinámica, competencias y normativa fundamental de protección civil. Comprender los fundamentos de los planes de emergencia y adquirir formación básica en primeros auxilios sanitarios para poder dispensar la primera ayuda a las víctimas de accidentes o catástrofes. Asimismo, desarrollar técnicas de aproximación, salvamento, reanimación y transporte de víctimas. Conocer los principios de la teoría del fuego, los equipos y sustancias extintoras. Desarrollar técnicas de extinción de incendios y propiciar hábitos de seguridad y autoprotección. Asimismo, obtener recursos y técnicas psicológicas elementales para el afrontamiento de situaciones catastróficas. El curso se desarrolla hasta el próximo 29 de enero las dependencias de protección civil de Chipiona. Provisión del tiempo para mañana, 18 grados de máxima mínima de 9 con viento noreste de 15 kilómetros hora y 0% de probabilidad de lluvia. Coeficiente de medianoche 0,89, mediodía 0,85. La pleamar a las 5.10 de la mañana, a las 5.37 de la tarde y la bajamar a las 11.17 de la mañana y a las 11.31 de la noche. Farmacia de Guardia, Ruiz Díaz, en calle Juan de Garay, número 8. Exposición de maquetas de chozas de Miguel Cabeza Boza. En la sala de exposiciones del Colectivo Cultural Espacio Vacío en la Taberna Chusco hasta el 31 de enero. Inscripción para la cabalgata del Carnaval 2016. Abierto el plazo de inscripción hasta el día 15 de enero en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento. El lunes 18 de enero se realizará el sorteo. XXVIII concurso al mejor piropo a Chipiona y XIX concurso de cuplé de la Peña Cruz del Mar. Bases e inscripciones en la Peña Cruz del Mar, todos los días en horario de 1.30 de la tarde a 3 y de 9 a 11.30 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!